Florencio, ¿cómo estamos? Hola Luis, ¿cómo te va? No puedo hacer pedicia, vos una vez la entrevisté a tu madre, pero no me doy cuenta si... ¿Es ella o es...? Sí, es ella, sí, sí. ¿Cómo, digamos, de ser un tipo bastante formal, decidirte a meter puteada de Cristina, tu mamá? ¿A qué viene esto? ¿A pedido de los que hacen la campaña? No, no, no viene a pedido de la campaña, viene a pedido de que en realidad las cosas importantes en esta Argentina nunca se hablan, salvo por una parodia. Como por ejemplo fue el primer spot de poner el pipí para que hablemos que en realidad hubo alguien que cumplió con la palabra, que le ofrecieron un lugar muy importante, como era ser gobernador de la provincia, y le dio más importancia al compromiso que había tomado con la ciudadanía, que era no ser candidato, que en realidad, digamos, aceptar ese cargo. Y en este caso, fíjate vos que el spot que habla a mi mamá, digamos, habla de terminemos con aquellos que le roban los alimentos a los pibes, que se pasan la pelota uno a otro, salgamos de esa grieta y queda que dice... ¿Para qué modo salir de la grieta? Yo, Banco, es hartante, es aburrido, sirve por la negativa. ¿Para qué modo? Sí, sí, hay un modo. El 12 de septiembre hay que ir a votar, y votar una alternativa diferente, otro camino, terminemos con esto que nos están matando, nos están condenando a, digamos, a un país invivible, a un país sin futuro, a un país sin trabajo, sin expectativa. Nos han roto, Luis, de adentro y de afuera nos han roto, nos han quitado las esperanzas, nos tienen atrapado, diríamos, de una situación que hace que este país sea invivible. Hoy, 2 de septiembre, tu compromiso es que no vas a hacer interbloque ni con Cambiemos ni con el Frente de Todos. Pero, por supuesto, no tengas ninguna duda, y yo siempre he cumplido con la palabra. Yo no soy Massa, no soy Alberto Fernández, yo tengo una vida demostrada de ser consecuente con lo que digo y con lo que hago, cosa que muy pocos políticos pueden demostrar. Es bravo lo que estás diciendo, no soy ni Alberto ni soy Massa. Totalmente, no tengas ninguna duda, ninguna tengas. Pero, digo, tengaste 10 años y medio con Alberto, 6 años estuviste en ese momento. No, no tuve 6 años. ¿Cuál fue jefe de gobierno? No, no, pero yo estuve muy poco tiempo porque él, en realidad, fue jefe de gabinete solamente un año de Cristina. Está claro. Pero independientemente de con quién estuve o no, yo no me hago cargo de las conductas de los demás. No estoy de acuerdo. No sos Massa y no sos Alberto. Massa y Alberto son, desde el punto de vista política, que, no quiero usar la palabra tránsfuga, salvo que vos me digas. No, no, me parece que no honran la palabra. Dicen una cosa y hacen otra. Y eso ha generado un descrédito general en la sociedad, donde cree que somos todos iguales. Y muchas veces los medios contribuyen a instalar que somos todos iguales. Me pareciera ser que es un negocio de las dos facciones políticas. Son todos iguales. No, no somos todos iguales. Mirá, yo honré la palabra en el 2009 cuando no fue testimonial. Honré la palabra cuando dije que no iba a ser gobernador y no fui. Honré la palabra cuando en el 2017 se me ofreció ser el primer diputado nacional que tiene aquella oportunidad. Le dije que no, porque yo tenía una visión diferente de lo que había que hacer en la Argentina. Y después, en cada lugar que gestioné, lo hice con total transparencia, sin ninguna causa, y transformando cosas que impactaron en los 40 millones de habitantes. ¿Cómo te parás, y enseguida abro la mesa para hablar de política, después te propongo unos temas muy específicos. ¿Cómo te parás frente a esto que, ayer Jorge Asís lo decía, no se sabe qué hacer con el presidente, porque es un presidente débil, que se ha debilitado por su ejercicio político, por su palabra, y el temor que nosotros tenemos, creo que a la misma edad, de sostener las instituciones. ¿Puede reconstruir su palabra, Alberto? Es difícil, creo que es muy difícil, porque ha perdido, absolutamente ha perdido toda credibilidad, toda, y si le faltaba algo, la fiesta en olivos. En un momento crítico de la Argentina, en un momento donde, en realidad, nos decía que se terminó la Argentina de los vivos, nos decía que, en realidad, las restricciones, digamos, absolutas, en la cual estableció una dicotomía entre la salud y la economía. Y resulta ser que destruimos la salud, porque hubo más de 111.000 muertos, y destruimos la economía. Entonces, mientras no podíamos despedir a un ser querido, mientras los pibes no iban a la escuela, mientras quebraban los negocios, y los comercios, y el presidente festejaba el cumpleaños de su pareja, una locura, un despropósito. Sí, Nacho. Sí, Florencio, ¿qué garantía puede tener el electorado que de repente escucha tu propuesta de que, de alguna manera, después no vas a terminar acompañando leyes que quiere impulsar el gobierno, o por el contrario, que después no vas a formar parte de lo que es la coalición opositora, de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta las diferencias profundas que vos marcas en este momento con el gobierno, pero también que fuiste parte 10 años del kirchnerismo. A ver, yo fui parte de un gobierno como un militante del peronismo, como un hombre que, digamos, comprometido con la responsabilidad que tuve de afrontar desafíos en la gestión y honré en la gestión. Primer tema, honré en la gestión. Vos podés hacer el documento y los que me escuchan porque hubo un bobo como yo que se dedicó a que eso cambiase, un bobo como yo se dedicó a que en realidad pudiese hacer el pasaporte sin tener que pasar por un comisario amigo, un tonto como yo asumió la responsabilidad de conducir el transporte cuando en realidad hubo 52 muertos y transformó los ferrocarriles en tres años en el área metropolitana, hicimos la electrificación a La Plata, fuimos a Mar del Plata con trenes nuevos, fuimos a Rosario y hicimos la doble vía, pusimos en marcha el proceso de transformación en materia de trenes de carga. Un tonto como yo permitió que se ahorre muchísima plata con la instalación de las UBE para controlar los subsidios. Digamos, eso es lo que habla de mi conducta. Entonces, primero por un lado eso y después yo siempre honrabo la palabra, siempre. No hay ningún, yo no destiño, ¿está claro? No tengo, si vos mirás mi trayectoria, yo nunca he dicho una cosa y he hecho otra porque soy un hombre de palabra. Ahora, ¿cómo llegaste a esa situación? Perdón, ¿cómo llegaste a esa situación? Vos hiciste todo lo que hiciste durante tu gestión. Si no hubiera habido una presienta que en ese momento respaldó lo que hacías, no lo hubieras podido hacer. ¿Y por qué no lo hizo Cristina con Jaime, con De Vido, con Aníbal? Sí, Rosario. Sí, le quería preguntar porque hay dirigentes como Juan Manuel Urtubey y demás que dicen que no hay, la sociedad no quiere todavía una tercera vía, que no hay espacio, que todavía no están peleando o no vuelven a la política, sabemos que apoya su candidatura pero que no vuelven a la política de manera fuerte. ¿Hay lugar en esta elección para la tercera vía? ¿Habrá lugar en el 2023? Yo creo que, a ver, no quiero ser tremendista, pero es suicida que la gente siga votando lo mismo, discúlpenme. No para que me voten a mí, pero es de loco, digamos, dar un voto de apoyo a este gobierno es de alguna forma, digamos, ratificar las cosas que ha hecho el gobierno y votar, digamos, el desconfortismo con este gobierno votando a Cambiemos, cuando hace un año y medio que terminó el gobierno y dejaron un desastre, es de loco, créanme que es de loco, créanme que es de loco, qué decepcionante. Si hay algún motivo que me movió a mí nuevamente a ser parte de este proceso electoral es que la gente no quede en esa trampa, no quede en esa trampa, porque la verdad no hay futuro, digamos, acá es un juego de dos facciones que toman la boda a mí y en el medio estamos 42 millones de boludos que nos están cagando la vida, esta es la realidad, y pareciera ser que en realidad los medios participan de eso alegremente y nadie toma, no sé, bueno, sí, bueno, y esto, y lo otro, bueno, sigamos así. Es la segunda vez que ligamos a los medios, yo asumo, tomo el guante y digo, nosotros somos funcionales, muchas veces somos funcionales de la grieta. El gran Carlos Rottenberg alguna vez dijo, la grieta es un negocio, por eso existe, porque muchos pueden, es más fácil, y te lo dice alguien que intenta pensar y que no está ni tirando misiles de un lado ni tirando misiles del otro. Ahora, me parece que hay una irresponsabilidad distinta, me parece que los dirigentes son los que se han instalado la grieta. Pero cómo haces... Macri y Cristina son los antónimos funcionales. Pero Luis, no tenga ninguna duda que son ellos, el tema es si acompañamos a Comparso o no la acompañamos. Sí, claro. Si vivimos discutiendo estupideces de cosas que dicen uno y otro, cuando vemos, asistimos, por ejemplo, que la ministra de Seguridad de la Nación dice que es más divertido Suiza que el gran Buenos Aires, cuando en realidad vemos, digamos, esa declaración surge a partir de la denuncia de una persona que es víctima de un robo, que sale con toda la intranquilidad de alguien que sale a trabajar a las 5 de la mañana, que tiene miedo, diríamos, de salir a trabajar. Entonces, estamos todos locos. Sí, Martín. Florencio, ¿por qué crees en tu análisis político si querés social que, por lo menos lo que marcan las encuestas, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio o Juntos, van a ser los dos partidos que más votos saquen en las elecciones? Porque inclusive hay una mirada de mucho desconformismo con este gobierno y también mucho inconformismo con el gobierno anterior que, de hecho, perdió las elecciones. ¿Pero por qué crees que, sin embargo, siguen manteniendo el mayor caudal electoral? No me animaría a decir eso. Quiero ver que es el 12 de septiembre que ocurre. Porque también parte del tema de las encuestas y los encuestadores son parte de la grieta también. Porque es un gran negocio esto, muchachos. No seamos hipócritas. Esto es un gran negocio de los encuestadores, de varios sectores. Esto es un negocio. Entonces, tenemos que romper ese negocio. Y la única forma de romperlo es ir a votar. Ir a votar el próximo 12 de septiembre vayamos a votar tranquilos, de conciencia, sabiendo que estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos y nuestras familias. Si creemos que la alternativa es ratificar este gobierno, hagámoslo. Si creemos que el futuro de nuestros hijos y la recuperación del país es volver a votar al macrismo, hagámoslo. Pero seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Seamos conscientes que yo estoy convencido que si seguimos haciendo lo mismo y votando lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Te propongo algunos temas que compartimos con todos mis compañeros. Apelo a la brevedad porque yo sé que... Pero digo, ¿bajar la imputabilidad penal a los 14 años? No estoy de acuerdo. No. Un pibe de 14 años es un niño. Yo tengo una niña de 15 años. En realidad, digamos, tenemos que plantearnos como sociedad qué pasa, que en realidad deberíamos bajarle la imputabilidad para que un chico de 14 años termine preso. Despenalización de drogas, marihuana u otras recreativas para uso personal. Tengo mis dudas. Muchas dudas tengo porque como tengo dos hijos adolescentes y pienso también en el resto de los adolescentes tendrían miedo de no hacer lo correcto. Entonces, necesito más información. Hoy, en la ley de salud mental, la internación de un adicto, una persona que aparece por un trámite mental es con la voluntad de ellos. Hay que modificar. Caso Chano. ¿Hay que modificarlo o no? No tengo suficiente información para opinar sobre ese tema. Ley de alquileres como está hoy, ¿sirve o no? No sirve, no sirve. Lo único que han hecho es interferir en el mercado inmobiliario y hoy hay menos propiedades en oferta y aumentaron mucho más los alquileres. A propósito, por ejemplo, ¿congelar alquileres, congelar plazos sirve? No, no sirve eso, no sirve, no sirve. La Argentina, primero lo que tiene que resolver, Luis, si no vamos a discutir todos estos temas, tiene que resolver la inflación, como la resolvió el resto del mundo, como lo resolvieron los países de la región. Los países que tienen inflación superior al 20%, dicho por el Banco Mundial y por el BID, no crecen. La Argentina hace 10 años que no crece, hace 10 años que no genera un solo puesto de trabajo en la actividad privada y la Argentina va a salir de la pobreza y va a resolver todo este tipo de temas si en realidad crece y genera trabajo. Reformulación de los planes sociales con contraprestación y pegarle a otra vuelta que no sea un mero subsidio. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Es más, tiene que ser una decisión política que no está, ¿qué decimos nosotros? El Tinder del trabajo. Por un lado tenemos quien recibe en planes y por el otro lado tenemos la base de las 600.000 pymes. En quien recibe planes hay profesionales, hay técnicos, hay gente que tiene oficio, hay quien tiene que escuela secundaria, primaria. Aquellos que estructuralmente son más pobres le pagamos el valor de dos planes, pero tienen que trabajar. ¿Trabajar en qué sentido? O se capacitan en un oficio o estudian. y el Estado tiene que controlar esa prestación si no se lo saca. Al resto, cuando la demanda de la pyme coincide con el perfil de quien recibe el plan, automáticamente quien recibe el plan pasa a formar la nómina del empleador con el valor del plan, el resto, la diferencia para alcanzar el salario que percibe en ese sector la paga el empleador. Lo aceptamos de contribuciones patronales y generamos más producción, más trabajo y más dignidad. ¿Evaluación docente obligatoria? Sí, totalmente, lo hemos planteado. Evaluación docente obligatoria y servicio esencial educativo. Todos los reclamos con los pibes en las aulas han destruido la escuela pública. ¿Por qué? Porque los docentes no están en el aula. Muchas veces, o le diría la mayor de las veces, el reclamo es justo, lo que no puede ser que la variable de ajuste sean los pibes y los pibes de la familia más humilde. La escuela pública, para quienes venimos del peronismo y en esta Argentina siempre fue un lugar que ponía igualdad de condiciones en la línea alargada a todos los pibes, independientemente si eran de origen rico o pobre. ¿Aumento de las penas para los delitos de corrupción? Totalmente de acuerdo, pero sí tiene que haber un pronunciamiento rápido, no pueden durar eternamente las causas de corrupción, tiene que haber un pronunciamiento rápido, o se absuelve o se condena, pero rápidamente y en eso tiene que tener un plazo la justicia para expedirse. ¿Ficha limpia o ficha blanca que es lo que se usa en el Brasil para ser candidato aquel que esté o procesado o condenado? No, con condena, por eso yo digo... ¿Firme? Totalmente, con condena firme pero en un plazo determinado, no condena firme interminable, ¿cuánto del plazo? ¿6 meses? 6 meses, condena firme. No, porque digo, si no acá tenés el recurso extraordinario... Y acabo de decir condena firme en un plazo de 6 meses. ¿Muerte digna? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Convenios colectivos como están hasta ahora o flexibilizaciones con convenios por empresas, discusiones interpersonales? Lo que no podemos es no discutir una ley laboral inclusive y moderna cuando tenemos el 51% afuera, nos tenemos en la informalidad, no es más indigno que tener a alguien en la informalidad porque esa persona vuelve a la casa y no sabe si al otro día tiene trabajo, no sabe si va a poder atender a un hijo con un problema de salud porque no tiene obra social, no tiene aportes previsionales, ¿sí? Y no tiene vacaciones. Entonces ahí quiere una ley nueva, moderna, que fíjate, tres puntos tiene. Distintas modalidades de trabajo ¿para qué? Para ahí contemplar el empleo joven, por ejemplo, la industria del software. Hoy la contratación del personal de la industria del software no tiene límite geográfico. Entonces tenemos que ser inteligentes porque la ley esta, la última modificación fue en el 2004, no existía, casi ni el internet existía. Entonces, distintas modalidades, no es lo mismo una empresa multinacional que una pyme que una industria del software, reemplazar la indemnización por un seguro de desempleo que aporte. Como la UAC, como la construcción. Exactamente, que aporte el ANSES, que aporte el empleador y el empleado y terminar con la industria al juicio, terminar con la industria al juicio. Y acá, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que en la medida que vayamos formalizando el trabajo vamos a ir resolviendo otro tema grave que es los jubilados, el sector previsional porque la Argentina tiene rota la relación de activos y pasivos. Por eso los jubilados cada día cobran menos porque cada día hay menos que aportan. Se me ocurrió, no está dentro de cuestiones, pero como hablaste de internet, ¿el gobierno quiere declarar como servicio público internet y evidentemente interferir en la prestación? ¿Qué pensás? Primero, lo único que van a hacer que en este caso la inversión en materia de tecnología que son enormes en el mundo porque el mundo corre hacia ese tipo de inversiones, se va a detener porque ya no va a depender del CEO de la empresa de la rentabilidad sino va a depender del secretario de comercio y del ánimo de algún funcionario. Entonces, lo único que van a hacer es perjudicar a todos cuando en realidad debería haber una tarifa diferencial promocional para los sectores más vulnerables. Un par de mensajes más. Enseguida voy. El tema despidos como está hoy, prohibición de despidos por decreto. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que puede ser en la pandemia, pero finalmente lo que hay que hacer es generar el trabajo, generar trabajo para que la Argentina, diríamos, generar trabajo tiene que haber ahorro. Con esta tasa de inflación no va a haber ahorro, tiene que haber inversión. Esos son todos parches, absolutamente parches son, que no solucionan absolutamente nada. Hay un sector del kirchnerismo que propone la intervención del sistema privado de salud. Cristina, acá tanto amenaza con ese tema, que es que el Estado maneje el conglomerado de la salud. Sería muy bueno decirle a Cristina Kicillof que primero mejoren los hospitales públicos, que son vergonzosos realmente, la mayoría, más allá del esfuerzo que hacen los médicos. Te cuento una anécdota mía, un tío mío, profesor de la Universidad de La Plata, durante muchos años tuvo una CV, vive en Goneo, en un barrio de La Plata, lo llevamos al hospital de Goneo, no hay nada al tomógrafo, lo tuvieron que llevar a 20 kilómetros a las 5 de la mañana al hospital Romero, con 200 lomos de burro. Después lo trajeron de vuelta, pedimos una ambulancia a las 9 de la mañana para trasladarlo al Instituto Médico Platense. La ambulancia llegó a las 5 de la tarde, Luis, es una vergüenza, una vergüenza. Entonces, lo primero que tienen que hacer es primero mejorar los efectores públicos y después mejorar las obras sociales que dependen del Estado. PAMI es una vergüenza y OMA es otra vergüenza. Yo digo, a la impresión que hubo incluso de la gente de la asociación que preside Pelocopit, que me acabo de olvidar el nombre, que dijo, vienen por nuestras prepagas y los hospitales privados. Pero eso no tiene ningún sentido, que hay que hacer integrar el sistema de salud, mejorar la salud pública, las obras sociales más importantes como PAMI y OMA, donde sus afiliados deambulan cada vez que necesitan alguna prestación e integrarlas con las obras sindicales. El conjunto de eso seguramente va a redundar en mejorar la salud pública. Entra Cristina ahora, ¿qué le decís? Entra por ahí Cristina. No, creo que le diría que en realidad no le hacen bien a la Argentina hoy. En realidad seguimos discutiendo el pasado, cosas que deberíamos haber superado y que los dirigentes tienen una responsabilidad de generar su propio relevo y saber en qué momento se tienen que ir. Cristina debería, a veces yo le he dicho y me dijeron que era un autoritario que no reconocía la voluntad popular de gente que vota a Cristina y gente que decía Macri. Digo, si ellos salieran de la escena, si tuviéramos un sistema como el italiano que los expresidentes son senadores vitalicios y son personas de consulta, si ellos salieran de la escena, ¿no mejoraría el clima de la grieta? Sería mucho más sano la Argentina, no tengan ninguna duda. De cualquier manera, Macri tuvo oportunidad de ir resolviendo el tema de la grieta y la agudizó. Macri es responsable, tan responsable como Cristina, de una Argentina que en realidad no entiende que las verdades absolutas se construyen desde verdades relativas, que podemos tener diálogo, que podemos discutir estos temas. Yo cuando te planteo todos estos temas, no soy dueño de la verdad. Creo que hay que discutirlo, que tenemos que discutir una nueva ley laboral, que no por eso somos acusados como gorilas que dejamos de ser peronistas. Dejar de ser peronistas es que esos 51% estén en la informalidad, que la gente no tenga trabajo, que los pibes no vayan a la escuela, que la Argentina ya se ha transformado en un gobierno de asistencia a la exclusión, en medio de políticas de inclusión, de desarrollo de futuro, de pensar en una Argentina diferente. ¿Cómo se llama tu vieja? Gladys. Gladys, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Si arrancamos con un qué pasa, estamos acá con su hijo al aire. ¿Cómo le va? Ay, sí, estamos. ¿Cómo anda? Escuchándolo, escuchándolo, escuchándolo. Me imagino. Me pone nerviosa de tanto que habla, de tanto que explica, pobre. No, no, no. ¿Cómo pobre tanto que habla? Viene a esto, viene a contar la historia. La vi en el spot, ¿la convencieron fácil, Gladys, para que hiciera ese spot de campaña? Más o menos, más o menos, me tiene un lío. ¿Y dónde está el lío? ¿Qué le aconseja a usted, Gladys, para que solucione el lío? ¿Cómo? ¿Qué le aconseja para que solucione el lío? ¿A Florencio? Sí. ¿Y qué le voy a aconsejar? A él nada, no tengo nada que aconsejarle. Se cansa de explicar cosas, es lo mejor, es lo más bueno, es lo más teniente. O qué va a decir la madre, le puedo preguntarle la voz y que me saca corriendo. ¿Cuántos años tiene Gladys? La madre. ¿Cuántos años tiene Gladys? La madre, ¿qué? No, tenemos un poco de delay. ¿Me escucha bien ahí Gladys? Sí, ahora sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Sí. 81, mi amor. Nada, nada, 81, háganme la cuenta, empezó a votar a los 18 años de ellos, o sea, nació, uy, qué difícil, 60 años después, en 1940, o sea, que empezó a votar en el 50. ¿Ya votó cuando Perón no estaba más? Claro. ¿Siempre votó peronista? Sí, sí, porque mi marido también era peronista y bueno, en casa todos se hablaba mucho del peronismo, no en mi casa de soltera, no en mi casa de soltera. Había medio gorila en la casa de soltera, ¿no? Sí, era medio gorilita, tenían campo, mi viejo, bueno, estaban en otro, pero bueno. Está muy bien. Obvio que me va a decir que sí. ¿Está orgullosa de la decisión de su hijo de no estar ni con Macri ni con Cristina? Pero lógico, aparte que él está tan seguro de lo que dice y es tan, tan, tan especial. Si la gente lo escuche y sabe que dice la verdad, porque él verdaderamente nunca había, fue excelente ministro de la provincia, excelente ministro de la nación, ¿qué pueden decir? No tiene una causa, todo lo que dice es lo que piensa, quiere cambiar el país. Yo le dije quédate en tu casa, pero no. Quédate en tu casa. Mami, yo quiero cambiar. Está muy bien. Bueno, despedí a tu madre, te quiero ver. Bueno, mami, te mando un beso y tranquila, no atienda más el teléfono y los medios, y no va a entrar en la grieta, ¿eh? ¿Y qué más querés que haga si me llaman Florencio? Quedo mal si no atiendo. Claro, está bien, tenés razón. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Pero no entré en la grieta. Está muy bien. Gladys, gracias, ¿eh? Gracias, un beso grande para todos. Dale, chao, hasta luego. Es muy difícil explicar a una madre, yo le decía a mi vieja, no digas que sos mi madre. Y yo me decía, ¿por qué no me decís que soy tu madre? Es muy difícil hacer esta cuestión. Te deseo lo mejor, todo indica que vas a ser diputado nacional, decías, no vas a estar ni en un interbloque con el frente de todos ni con Cambiemos, y vuelvo al comienzo. ¿Hay la posibilidad de pensar en una tercera vía en serio, concreta, que cambie las cosas? Totalmente. Creo que lo importante primero es vencer esta apatía que tiene la mayoría de los argentinos. Productos, como te decía recién, nos han roto de un lado y del otro. Hay una enorme tristeza, hay un enorme desencanto, hay una enorme decepción de parte de muchos argentinos que creen que estamos condenados al fracaso y yo creo todo lo contrario. Creo que este es un país que se va a poner de pie, que vamos a unar el esfuerzo, todos aquellos que creemos en una Argentina diferente, en una Argentina con futuro, en una Argentina que en realidad nos convoque a ser un país mejor, ya ni siquiera para nosotros, para nuestros hijos. Y yo creo que esa posibilidad está. Y esa posibilidad la podemos empezar a construir el próximo 12 de septiembre. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Tras la pausa hablamos con el profe Juan Carlos de Pablo y vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos con tremendas inundaciones. Pausa.